Las noticias de la educación en Panamá. Esta semana, en las noticias del ámbito educativo, les tenemos los siguientes reportes. Muy buenos días, tengan todos los oyentes de este programa Red Educativa y Proyección Gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses. En esta ocasión, para referirnos como representante sindical de la asociación ante la Comisión Región 4, referirnos específicamente a lo que es el proceso de nombramiento. Como ya se había anunciado el cambio en el cronograma, se dio esta semana lo que fue la apertura y el día de ayer, jueves, y el día jueves 13 de diciembre, se da entonces la publicación de la lista de vacantes para que los docentes puedan participar en dicho concurso de nombramiento para el año escolar 2019. En esa apertura se expide un comunicado donde el MEDUCA enuncia una serie de normas generales que regulan el concurso y que señalan una serie de requisitos que generalmente se recalcan para que los docentes puedan participar. Referencias al Decreto Ejecutivo 203 del 27 de septiembre del 96, donde están establecidas las normas, los procedimientos, los requisitos para que se pueda dar este concurso, así como sus modificaciones. Así también todas las advertencias con respecto a quienes participen, la forma de participar en casos de renuncias y demás, y cuáles son las opciones que tienen. En ese sentido, también se anuncia que cada docente tiene la oportunidad de cinco opciones para maestro y cinco opciones para profesor, en caso de que posea ambos títulos. Todo esto reglamentado por el Decreto Ejecutivo 203. También se hace la observación de que se puede hacer este proceso o participar de este proceso ya sea por la vía web de la página del Ministerio de Educación o entrega de formulario en físico en cada una de las regionales de educación, pues deben poseer estos formularios para aquellos que no tengan ese acceso a la vía web. También entonces se menciona el tema de los días para la toma de posesión, así como los requisitos que debe, digamos, certificaciones o documentos que debe presentar un docente una vez seleccionado o seleccionada, que en este caso son los certificados de salud física, salud mental, también lo que es, pues, recorpolisivo y demás, que puedan de alguna manera, pues, dar o garantizar que el docente cumple, pues, con estos requisitos establecidos en norma. Queremos referirnos también al hecho de que son muy pocas vacantes, haciendo un análisis de los últimos, quizás, 20 o 25 años. En los últimos 10, 15 años, este número se ha venido reduciendo el número de vacantes disponibles para nombramiento. Es una situación que, como lo advertíamos en programas anteriores, pues, es necesario abordar. Es necesario buscar la forma de darle una solución ante, pues, la necesidad que hay, pero también las oportunidades. También el número excesivo de vacantes en condición TEFA, incluso vacantes que están ubicadas en áreas de difícil condición laboral y que, pues, definitivamente estamos buscando lo que es, de alguna manera, la forma de que se reconozca el decreto 407, que establece, pues, que aquellas vacantes que estén ubicadas en áreas de difícil condición laboral deben ser, salir en condición de permanente y, si no, deben cambiársele o modificársele esta condición por el hecho de, pues, los riesgos y los sacrificios que realiza el docente al trasladarse hacia estas áreas a laborar. Entonces, en ese sentido, como comisión, pues, estamos precisamente en ese proceso de hacer esas advertencias, esos reclamos y esas solicitudes al Ministerio de Educación para que se respete la legislación y la reglamentación que ya existe sobre esto, puesto que ya se tiene conocimiento de que son áreas de difícil condición laboral. Por ejemplo, todas las vacantes que salieron en Bocas del Toro fueron reconocidas como de difícil condición laboral y se identifican con el asterisco, sin embargo, todas en condición TEFA. Entonces, esta es una situación igual para otras áreas como en Cocle, como en el área de Panamá Norte Este y otras áreas como la comarca, y esta es una situación que definitivamente es una negación del derecho laboral y también una violación a la legislación. O sea, en este sentido, pues, estamos tratando de intervenir de manera que se reconozca, pues, esta situación y sea corregida por el Ministerio de Educación. El año pasado hubo que modificar más de 400 vacantes en esa misma condición, sin embargo, quedaron muchas vacantes de difícil condición laboral que no fueron modificadas. Entonces, en ese sentido, pues, reiteramos que estamos haciéndose esas observaciones con respecto, pues, a la cantidad reducida de vacantes que han sido publicadas por el Ministerio de Educación. Esto, pues, responde a toda una serie de situaciones que van limitando la capacidad de poder disponer de estas vacantes. Hay una gran cantidad de vacantes que salieron en condición TEFA precisamente porque eran vacantes que también pudieron haber sido utilizadas para el concurso de traslado, ya que, pues, no hubo muy buenas opciones o una gran cantidad de opciones para que los docentes pudieran participar del concurso de traslado. Otras que quedaron desiertas y así sucesivamente. Entonces, en este sentido, pues, queremos hacer esta observación y que estamos en ese proceso, compañeras y compañeros, de hacer, pues, los reclamos al Ministerio de Educación correspondientes a que se haga justicia laboral para todos ustedes que están en la participación de este concurso. Así, pues, también, entonces, hacemos referencia a lo que es las vacantes para el programa Panamá Bilingüe. Reiterando que la Asociación de Educadores Veragüenses fue o ha sido muy enfática desde el momento en que este programa ha iniciado, que no inició de la manera más adecuada ni respetando la legislación, incluso su reglamentación, se vino prácticamente a fundamentar de alguna manera ya para el año 2016-2017 y, entonces, violentando una serie de derechos laborales y también violentando la ley orgánica y la propia educación panameña por la forma en que este programa, pues, empezó a regir. La Asociación Educadores Veragüenses ha mantenido una posición muy clara frente al hecho de que los programas lesionan derechos, niegan derechos y que esto, de alguna manera, o efectivamente, o evidentemente, lo que hacen es relegar la responsabilidad del sistema educativo panameño, reduciendo cada vez más esa responsabilidad del Estado en el funcionamiento del sistema educativo panameño. Con respecto a esto, una vez se publican en agosto los dos decretos, el 446 y el 447 de la Asociación Educadores Veragüenses, a través, pues, del profesor Juan José Lalastra, secretario general, y a través de nuestra persona como representante sindical, estuvimos en los medios haciendo las denuncias correspondientes, las observaciones correspondientes, evidenciando que estos decretos definitivamente creaban un ambiente para, precisamente, esto, digamos, crear nuevos requisitos y administrar el recurso humano de la profesión docente de una manera que lesiona los derechos, de una manera que niega derechos, y, precisamente, pues, por eso se hicieron estas denuncias. De allí, entonces, cuando se empieza a publicitar de que se va a realizar el concurso, definitivamente, que hubo una posición también, junto a los compañeros del sistema regular docentes de inglés, estuvimos allí acompañándoles, haciendo los reclamos y solicitando lo que es la derogatoria de estos dos decretos, porque, definitivamente, al convertir un centro educativo público en un centro bilingüe con una ley 18, 18, es sumamente peligroso por las nuevas reglas o requisitos que pueden crearse y que exponen, pues, a toda la comunidad educativa frente a ello, algo como nuevas reglas donde, pues, quedarán en defensión, pues, todos los que estén dentro de estos centros educativos convertidos en bilingües. Así mismo, pues, el 447, donde se establecen nuevos requisitos para poder accesar a las vacantes. En este sentido, el planteamiento fue la derogatoria de estos decretos. Sin embargo, pues, se llega un momento en que hay un acuerdo de una articulación de gremios con el Ministerio de Educación, estos acuerdos, pues, que también violentan la ley orgánica por el tema de porcentajes de vacantes, cuando la ley, pues, no establece definitivamente que pueda hacerse esto ni la reglamentación tampoco. La ley establece porque debe darse concurso, entendiéndose esto, que debe ser un solo concurso donde todas las vacantes, una vez tenidas las organizaciones, recibidas las organizaciones docentes, pues, la disposición de estas deben, entonces, irse ordenando para la publicación en estos concursos de nombramiento y en esa misma vía, pues, ser las de posteriormente traslado. Entonces, es una situación que realmente evidencia la forma politiquera o el clientelismo político con que quiere manejarse, con que se están manejando, pues, las vacantes para, de esta manera, disponer a diestra y siniestra sobre la selección de los docentes en estas vacantes a unos cuantos meses de lo que es el proceso electoral general del país. Entonces, hacemos, pues, los siguientes señalamientos que en esta publicación de la apertura del concurso se establecen normas específicas que regulan estas vacantes para participar en los centros educativos del programa Panamá Bilingüe. Sigue allí, inserto, pues, requisitos específicos como es el tema de la certificación de lo que es la capacitación en el extranjero y también la certificación de los años laborados en el programa y demás. Sin embargo, se establece, pues, el hecho de que se valorará sin que haya realmente una aclaración sobre esto. Es decir, se inrumpe en lo que es la normalidad, la regularidad de los requisitos para poder participar de programas. Aparte, es un listado que se ha realizado fuera del listado general del concurso y que su manejo será exclusivamente por parte del Ejecutivo. El 447 establece claramente que los comisionados o los representantes sindicales en cada una de las comisiones de selección no tienen ningún tipo de participación excepto el representante del Ejecutivo. Con esto reiteramos la mano politiquera o de clientelismo político que se expone en el mismo definitivamente porque se da, pues, solo la participación de quien ha sido colocado sin pasar por ningún concurso dentro de la comisión y es el único que tendrá o la única que tendrá acceso a participar en la selección de los docentes para estas vacantes de los centros educativos de Panamá Bilingüe. Una serie de directrices generales que también son publicadas, pero donde definitivamente los docentes siguen expuestos, siguen de alguna manera lesionados en este sentido. Una gran cantidad, más de mil y tantas vacantes en estos programas que lesionan los derechos de aquellos docentes en el sistema regular puesto que estas vacantes están siendo dispuestas para el programa y, por supuesto, que esto va a trastocar lo que es el proceso, el concurso de traslado para los docentes puesto que las que están en disposición en el concurso regular no son una gran cantidad ni tampoco son tantas las ubicadas en lugares más accesibles para poder reconocer este derecho en el concurso de traslado. De esta manera, pues, la Asociación Educadora de Veragüenza, a través de sus representantes sindicales, pues, hace estos señalamientos porque es importante que la ciudadanía pueda tener la claridad de que siempre estamos por abogar, no solo por los derechos del docente, sino también por la calidad de la educación del estudiantado panameño y que en este sentido todas las formas en que se ha llevado este programa lesiona la educación panameña, toda la reforma al plan de estudio y demás, la carga horaria y demás, cómo el estudiante, pues, se ve afectado en cuanto al tema del manejo de cada una de las asignaturas, la parte académica en la que se ve afectada el estudiantado panameño al ser reformada, el plan de estudio al ser reformado y también lo que es la carga horaria y cómo estas asignaturas, que son sumamente importantes, base en la formación integral del estudiantado, pues, al tener que quedarse en otro idioma definitivamente que va a ir limitando, pues, esta parte académica, porque no hay una especialidad en cada una de las mismas para quienes la dictan en el idioma inglés. Entonces, de esta manera, pues, señalamos todas estas observaciones, denunciamos la forma en que se sigue esto, lesionando la ley orgánica y la reglamentación que se establece para estos nombramientos. Como reiteramos, como representantes sindicales, no tenemos acceso a la participación ni la observación en la selección de estas vacantes del programa Panamá Bilingüe. Los docentes del sistema regular siguen siendo lesionados. Los propios aspirantes a participar en esta selección del programa Panamá Bilingüe también están expuestos. No se les reconoce los derechos como tal y definitivamente que tampoco hay la claridad en el tema de las permanencias que se adjudicarán en estas vacantes a quienes participen en este programa Panamá Bilingüe, reiterando que es un programa y que, como tal, igual que el resto de los programas, no reconoce la profesión docente, sino instructores o administrativos, instructores ya sean académicos o vocacionales y administrativos. La condición o la posición en que está ubicado quien accesa a este tipo de vacantes. Entonces, es una situación que en forma general sí lesiona a todos, tanto los que participan en el programa como los del sistema regular y, por supuesto, también al estudiantado panameño. Reiteramos entonces todas estas denuncias, todas estas irregularidades y es necesario seguir luchando para que estos decretos sean derogados, seguir luchando para que no se sigan fundamentando la educación panameña en programas que lesionan la calidad de la educación, que lesionan los derechos laborales y que al final el Estado no cumple con su verdadera responsabilidad de equidad, de educación para todos y también dar los recursos para que esta educación sea de calidad. Entonces, como representantes sindicales, sí hemos hecho las observaciones al ministro de Educación y que hemos solicitado formalmente que este tema sea discutido en adelante exclusivamente. Todo el tema de selección de personal que se hace de una manera fuera de la ley o de una manera exclusiva o excepcional, como es el caso de las escuelas modelo y, en este caso, programas como Panamá Bilingüe que afectan la educación regular o del sistema regular, puesto que se está interviniendo en centros educativos oficiales a través de estos programas con nuevas reglas, nuevos requisitos que lesionan derechos. Entonces, de esta manera, pues, hacemos esta reflexión, estas observaciones, estas denuncias, esperando, pues, que pronto pueda hacerse justicia laboral para todos los que ejercen la profesión docente y que no se les está reconociendo, así como para los que ejercen la profesión docente en el sistema regular y que están siendo lesionados por reglamentos o por decretos que son contrarios a la ley o que violentan la ley orgánica. Quien no se atreve a luchar no merece educar. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Y hasta aquí, el reporte noticioso de la semana en el ámbito educativo, dando un muestreo de la realidad socioeducativa del país. Recuerda, si quiere dar a conocer los problemas educativos de su comunidad, no deje de escribir a nuestra página de Facebook, a EVE Noticias, enviándonos su reporte. Hasta pronto.